Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un RetroLife en el que voy a abrir este paquetico que me ha llegado de Japón y que bueno, el contenido no es una sorpresa para mi, si estáis viendo este video mucho más allá de diciembre de 2018 lo habréis leído en la descripción, incluso en el previo saldrá el nombre de lo que hay dentro del paquete pero si no, acompañarme a un auténtico unboxing de suspense en este RetroLife especial, vamos con ello un paquete llegado de la región de Niigata, que la verdad que desconozco por completo y como podréis ver, tengo aquí decorando la mesa un par de ítems bastante característicos dos de mis juegos favoritos de la saga Resident Evil esto, lo que hay dentro del paquete es un juego japonés, en una edición física que no ha llegado a salir nunca en Europa ni en Estados Unidos pero que por fortuna es para una consola para la que no existe bloqueo regional aquí ya he practicado una pequeña incisión y... si quiere salir... fijaos, chavales, que maravilla caja grande como si se tratara de una caja de juego de PC esta edición física del HD Remaster del primer Resident Evil para... Playstation 3 deciros que este juego aquí en Europa solamente salió en formato digital la versión para Playstation 3 sí que hay una versión física para Playstation 4 con el 0 y el 1 pero el 1 suelto y para Playstation 3 no hay ninguna edición además esto es una edición especial en Japón había 3 ediciones solamente el juego el juego con una serie de ítems que vienen aquí y el juego así empaquetado además con un cuaderno y una agenda pues la verdad es que esta no está de segunda mano en teoría es de segunda mano aunque el vendedor está comprado a través de Ebay tenía 10 productos de estos sí que vi en las fotos que tenía un par de arrugaditos en la cajita pero que bueno no soy especial coleccionista ni fanático de este tipo de ediciones especiales pero es que sabéis lo que pasa que quería el juego en edición física y viendo los precios estaba muy bien de precio esta edición la he encargado hace unos meses ha tardado en llegar bastante envío gratuito desde Japón por 24 dólares actualmente ha subido algo de precio la edición esta incluye un libro de arte y un floor map aparte del juego en HD una serie de códigos descargas que ya me ha dicho el vendedor que no van a funcionar y la gloria de este remake en HD portado para consolas de actual generación y para la anterior para la Playstation 3 este juego en su momento fue toda una killer app para Nintendo GameCube para mí fue la razón que me empujó definitivamente a elegir GameCube sobre otras consolas la saga Resident Evil este remake del 1 el 0 y la promesa de que el 4 iba a ser exclusivo y bueno fijaos esto es una auténtica pasada el libro de arte realmente es una guía libro guía de arte y lo que vienen son las las localizaciones de la mansión Spencer que es casi realmente es el protagonista del juego ni Jill ni Barry ni Chris sino realmente la mansión Spencer es la auténtica protagonista del juego sin ningún tipo de duda bueno muy bonito la verdad este es el libro de ilustraciones a todo color una calidad de papel papel brillo muy muy bueno un satinado súper bueno muy bonito muy bonito esto chavales esto es la joya de la corona es el mapa tal y como te lo encuentras en el juego el mapa de la mansión bueno vamos a hacer esto como Dios manda porque esto merece merece unos planos detalles es una auténtica pasada está impreso en un material casi plástico está como plastificado he tenido que sacar la cámara del trípode perdonad si diablo un poco la imagen porque es que el mapa mira ocupa casi toda la mesa es una auténtica maravilla es una preciosidad bueno 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 es que es igual que el que ves en el juego con las anotaciones cuando lo vas rellenando que la puerta es cerrada que es necesitar la llave de no sé qué todas las plantas del juego Mansión Spencer escrita a mano muy chulo y por detrás que esto es un punto que me ha molado muchísimo es que es igual que el juego cuando le das la vuelta y viene la anotación la primera vez que encuentras el mapa y tal es que es una auténtica pasada esto es un detalle que no lo vas a usar para jugar pero es un detalle precioso y por último el juego en formato físico que es que es muy importante porque yo he de reconocer que lo tengo comprado en formato digital para Playstation 3 en una oferta que lo vi por 3-4 euros y lo compré pero es que bueno lo que decimos siempre ¿no? la edición física de los juegos podría estar un poco más cuidada porque en este caso lo que importa es el contenido pequeño manual rápido de ayuda aunque está en japonés código de descargas que ya me ha avisado el vendedor que no va a funcionar que están o utilizados o bloqueados por región y el juego que es un Blu-ray si es un Blu-ray y bueno tenéis que saber que casi todos los juegos de Playstation 3 aparte de ser multi-región en el momento que se fabrican en el país de origen donde se fabrican se incluyen todos los idiomas habitualmente no siempre evidentemente hay excepciones con juegos que no han salido del territorio de donde uno lo está comprando pero este juego que salió en todo el mundo ahora al poner este disco en mi Playstation 3 española sin modificar va a aparecer el juego en castellano a lo sumo en inglés pero casi seguro en castellano vamos a probarlo bueno pues para que me dejen ahí ni trampa ni cartón voy a enchufar el disco en mi Playstation 3 original vale corriente a ver si sale aquí está Biohardsar HD Remaster bueno el título nada de Resident Evil una típica intro el vídeo en FMV no lo han cambiado de resolución Biohardsar pero ponía pulsar star cargando todo en castellano funciones nueva manual bueno como si fuera el digital el manual y todo supongo que vendrá el audio por defecto en inglés ah mira pantalla original ancha controles subtítulos y de malas voces en inglés o en japonés o en japonés la lección de dificultad de Resident Evil muy inspirada en títulos como Doom o World Press the Internet simplemente para que veáis que sale en castellano el juego y que lo que es el juego está en castellano aunque algunos menús pueden salir en Japón subtítulos en castellano si es que que la Play sea multiregión la Play Season 3 es un punto muy a favor de esta consola era para arrancar el juego que bueno con la voz en inglés en japonés es un jugazo ya sabes el juego está muy muy bien a ver si puedo explorar un poquito en castellano los menús ah funciona el analógico despacito anda si corres si 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 pues nada chicos aquí Resident Evil 1 HD Remaster en perfectísimo castellano biohastard voy a llegar a estar donde el zombie pero lo voy a cortar antes porque tengo aquí al pequeñazgo mirando la tele y ya bastante está flipando ahora mismo el chaval porque los gráficos de estos no los ha visto nunca siempre ve la Super Nintendo o la NES y tal así que hasta aquí vamos a llegar y ya sabéis lo que os vais a encontrar bueno como veis una edición preciosa de este remake además en HD con una calidad excepcional de esta primera aventura de Resident Evil que me parece excepcional es un pedazo de juego chicos y bueno si no lo podéis jugar en 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 Cube o en Wii en su momento pues lo podéis hacer en Playstation 3 y Playstation 4 estas ediciones físicas han subido de precio cuando yo la compré me costó 24 dólares ahora el mismo vendedor las que le quedan las tienen en torno a los 45-50 dólares pero a mí me parece que merecen mucho la pena más sabiendo que están en castellano y tal ir a por ellas porque este tipo de ítems son los que dentro de unos años va a costar muchísimo dinero y va a ser muy difícil de ver así que nada más espero que estéis muy bien que tengáis un feliz resto de día hasta pronto ¡Gracias!